Fiscalía acusó formalmente al expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude y soborno. El expresidente se sostiene en su inocencia, en el marco del juicio oral ante un juzgado penal de conocimiento de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación presentó su acusación formal en contra del expresidente Álvaro Uribe por los supuestos delitos de soborno y fraude procesal, en el marco del juicio que inició en su contra en el juzgado 44 penal de conocimiento de Bogotá. El jefe de la oposición, de acuerdo con la tesis del ente acusador, habría sido el actor intelectual de tres presuntos actos de soborno y dos de fraude procesal, que también involucran a su ex abogado, Diego Caena. Vale la pena recordar que el expediente inició en medio de un litigio penal entre Uribe y el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico, en el cual el jefe de estado resultó sospechoso de pagar soborno, por intermedio de su abogado, para comprar a testigos que hablaran en contra de su adversario político. La audiencia comenzó con una petición de la defensa de Uribe, la cual pidió a la juez que anulara lo actuado hasta ahora, por considerar que hubo fallas de la Fiscalía en la formulación de imputación. La juez desestimó ese pedido y a continuación el ente acusador dejó en firme su acusación. En la misma diligencia fueron reconocidas como víctimas en el proceso el propio Cepeda, los exfiscales Jorge Perdomo y Eduardo Montalegre, y Deyanira Gómez, la ex cónyuge del testigo Juan Guillermo Montalegre. Lo que viene en el proceso será la selección de las evidencias y testigos, así como el debate probatorio entre las partes, antes de que el juzgado emita su veredicto.